... Bueno, un cordial y respetuoso saludo para este noticiero tan importante de la región, de la provincia de La Libertad. Mire, nosotros, yo como gerente de la terminal de transporte de Sogamoso, Freddy Rojas, les puedo decir que la terminal de transporte y la región, la vía para el Cuscián es una de las vías más importantes para la comunicación entre el comercio de los dos departamentos, entre Boyacá y Casanare. Es una vía de las más importantes de conducto para transportarse desde la terminal de Sogamoso hasta la terminal de Agua Azul y de Yopal. Esto nos afecta estos deslizamientos y estos trancones, nos afectan muchísimo para el comercio y el transporte de pasajeros entre los dos departamentos. Por lo cual, nosotros tenemos habilitadas otras vías, la vía por La Branza Grande y también la vía por Guateque. Pero igualmente, todo se incrementa, los precios de los pasajes se incrementan, los precios de las frutas, de las verduras, del comercio, también se incrementan un poco y eso afecta a las poblaciones de ambas regiones. Entonces, esperemos que muy pronto se dé solución a este impase, a estos deslizamientos que hay, que como todos sabemos, pues es una zona muy, muy, muy álgida para estos deslizamientos, las lluvias, todo provoca, pero vamos a hacer todo lo posible entre todos para salir adelante.